Continuamos con más noticias desde Chile. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez propuso la creación de una red de empresarias para América Latina y el Caribe, con el objetivo de empoderar política y económicamente a las mujeres. También sostuvo un encuentro con el presidente de ese país, Sebastián Piñera, con quien abordó desafíos conjuntos como la estabilidad de América Latina. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez participó este viernes de la Conferencia Regional de la Mujer Latinoamericana y del Caribe en Santiago de Chile, organizada por la Cepal. Durante su intervención aseguró que la equidad de género es la mejor alternativa para facilitar el progreso de América Latina. Una red de empresarias que compartan sus conocimientos, que compartan sus experiencias, que se hagan también acompañamiento, mentoría, mujeres que están en primeros lugares en el sector financiero, en el sector manufacturero, en el sector de las tecnologías que puedan hacer mentoría a pequeñas y medianas empresas de mujeres. La alta funcionaria del gobierno también se reunió con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, con quien abordó desafíos conjuntos como la estabilidad política de la región. Además, le compartió la experiencia de Colombia en la conversación nacional como un ejercicio provechoso para construir sociedades más equitativas e incluyentes. Son dos países que hemos demostrado realmente un gran compromiso con el desarrollo económico que les sirva a todos los ciudadanos, con lograr niveles de progreso que nos han permitido a los dos ser las únicas dos economías de América Latina que hacen parte hoy de un club de países desarrollados. Ramírez además manifestó que Chile se mostró interesado por los Pactos por el Crecimiento que ha venido firmando Colombia con el sector privado para impulsar la producción, las exportaciones sociales y el empleo.